El 14 de abril de 1931 se instaura en España un nuevo espacio político con la proclamación de la Segunda República. Este acontecimiento marca enormemente encernuda el anhelo de ofrecer expresión a su concepción igualitaria de la sociedad. Brota entonces en el poeta sevillano una pronunciada conciencia social cuya hondura le conduce a ser partícipe de algunas de las iniciativas culturales llevadas a cabo por el gobierno republicano. Entre estas propuestas Luis Cernuda integra a partir de noviembre de 1931 las denominadas misiones pedagógicas que tienen como intención el acercamiento de la cultura a los lugares más inhóspitos de la geografía del país. En este tiempo Cernuda recorre tierras castellanas y andaluzas ofreciendo breves explicaciones acerca de los cuadros más famosos del Museo del Prado. Cernuda era un hombre muy reflexivo y él era perfectamente consciente de que no le gustaba la sociedad en la que vivía, que era necesario transformarla. Y él creía y en eso se aproximaba también a Juan Ramón Jiménez que la fórmula ideal es una sociedad muy igualitaria en la distribución de los recursos y de la economía y muy si quieren elitista en el desarrollo del espíritu. Es decir, no es una visión igualitarista la de Luis Cernuda, pero él que por una parte rechazaba la hipocresía de la moral burguesa, que por otra parte reconocía mucho de los valores que él buscaba en el pueblo sencillo, siempre pensó y conectando esto con el crausismo y con el institucionismo, que la educación era el mejor instrumento para transformar la sociedad. Y él en efecto participó activamente en las misiones pedagógicas recorriendo Castilla y casi toda Andalucía. Él cuando se inicia la guerra civil se apunta al batallón alpino y va a la sierra de Guadarrama incluso para apoyar con un fusil colgado al hombro. Dice Octavio Paz que le gustaría pensar que nunca llegó a disparar ese fusil y por otra parte con los textos de Leopardi metido en su zurrón. Pero él sí fue un hombre siempre con una visión social muy crítica y esa visión la mantuvo luego en el exilio, incluso en la época última de México. Él en las misiones pedagógicas de la Segunda República, en ese proyecto de llevar la alegría culta a los lugares más escondidos de la geografía española, se implicó por completo. Se implicó por completo porque estuvo haciendo trabajos burocráticos por una parte, es decir, trabajando en oficinas, organizando las misiones, organizando las bibliotecas, haciendo pedidos concretos de libros a las librerías para ir conformando el cuerpo de una biblioteca. Pero también fue luego a esas excursiones que hacían las misiones pedagógicas, en las que por una parte enseñaba los cuadros, enseñaba en el proyecto que era un proyecto maravilloso que se llamaba el Museo del Pueblo, el Museo Circulante, que consistía en transportar obras, copias de obras del Museo del Prado, de 14 cuadros clásicos del Museo del Prado, llevarlos a lugares de la geografía española bien perdidos y las imágenes en eso también son muy elocuentes, las dificultades que a veces encontraban estos misioneros de las misiones pedagógicas para llegar a sus destinos. Pues enseñaba cómo estaba construido ese cuadro, los efectos de los cuadros, enseñaba la belleza del cuadro. Los presagios de un futuro conflicto civil circulan en el ambiente de un Madrid que en abril de 1936 ve publicada conjuntamente la obra poética de Luis Cernuda. Acogida con elogios entre la crítica, La realidad y el deseo, titulación que se otorga a la compilación de textos líricos del poeta sevillano, lleva a los amigos de Cernuda a tributarle un sentido homenaje en un café de la capital. Allí, Cernuda escucha las palabras de admiración que le dedica el poeta granadino Federico García Lorca. Palabras que afirman que no habrá escritor en España, de la clase que sea, si es realmente escritor, manejador de palabras, que no quede admirado del encanto y refinamiento con que Luis Cernuda une los vocablos para crear su mundo poético propio. Es muy emocionante el texto de Federico García Lorca en el año 36, cuando Cernuda publica la primera edición de La realidad y el deseo y lo organizan un banquete los amigos poetas. Es muy emocionante las palabras que dice García Lorca. Es emocionante sobre todo porque el universo de la poesía de Lorca está tan lejano del universo de la poesía de Luis Cernuda. Esa comprensión de la calidad, de la categoría de Luis Cernuda como poeta por parte de Lorca supone un testimonio extraordinario. Además llega a hablar de esa gota de envidia que se tiene siempre ante la lectura de una obra perfecta. Y dice, cosa que en aquel momento no estaba tan claro para algunos poetas y para algunos críticos, que Cernuda era sin duda uno de los grandes poetas del momento en Europa. Meses después de la edición de la obra poética de Luis Cernuda, la guerra civil es una realidad que aboca el deseo de un sinnúmero de escritores e intelectuales españoles al exilio. Febrero de 1938 es el tiempo en que Cernuda se despide de una tierra, la española, que no volverá a sentir nunca más los pasos del poeta. Pasos que van a dar a las ínsulas británicas donde los textos allí nacidos, las nubes, como quien espera el alba y ognos, reflejan la tristeza sentida por Cernuda durante esta estancia, prolongada hasta finales de los años 40. Muchas veces se ha dicho que Cernuda vivía el exilio antes de estar exiliado, es decir, que su relación con la gente de aquí en España y ese sentimiento de soledad le hacía vivir casi esa sensación de exilio. A él no le gustaba utilizar la palabra exilio, sistemáticamente insistía en que él no tenía nostalgia de España, él tiene una ambivalente relación de amor y odio con España igual que con Sevilla, no así con Andalucía, que es una relación profundamente amorosa y en las divagaciones sobre Andalucía romántica está claro, pero sin lugar a dudas el exilio influyó en Luis Cernuda, influyó porque tuvo que vivir solo y alejado, casi ya sin entorno familiar. Su experiencia también en Gran Bretaña, en Londres, en Cambridge, en Glasgow, sobre todo en Glasgow, que a él no le gustaba mucho y que le hicieron vivir un tiempo de ensimismamiento, es el tiempo de la escritura de Ognos, influyeron muchísimo. Primero porque permitieron un contacto muy intenso de Cernuda con la lengua y la literatura y la cultura inglesa que van a ser determinantes en el desarrollo de su obra. Segundo porque también permitieron ese doble proceso de distancia y de recuperación del tiempo perdido de la infancia y la elaboración incluso de ese mito de Sansueña que expresa esa España ideal que él sentía también profundamente perdida. Concha de Albornoz, considerada como la amistad más importante en la vida de Cernuda, propicia en 1947 el desembarco del poeta en Estados Unidos. Esta residencia coincide con el profesorado de literatura española en un colegio femenino en el que también labora la gran amiga del poeta. Son años estos, los de su estancia en Nueva Inglaterra, en los que Cernuda siente una profunda nostalgia del clima y la lengua española. Años que preceden a su llegada a México en 1951, donde el poeta, además de ver reeditada su obra antológica La Realidad y el Deseo, encuentra la inspiración para alumbrar dos nuevos escritos, variaciones sobre tema mexicano y desolación de la quimera. Luego cuando él va a Estados Unidos, cuando está en Mount Holy Rock, en Massachusetts, yo creo que Cernuda va a estar en contacto con la vida norteamericana, va a tener nuevas posibilidades. Todo eso va a influir también en su escritura poética, pero él comienza a añorar el ámbito hispánico, por eso cuando él vuelva a México va a terminar queriéndose quedar en México, porque efectivamente encuentra en México, a través del idioma, a través del clima, a través de la luminosidad, una especie de trasunto de la Andalucía perdida del tiempo de la infancia y de la juventud, y por eso efectivamente él escribe variaciones sobre tema mexicano y posteriormente él querrá que se publique ovnos conjuntamente con variaciones sobre tema mexicano. Incluso en sus últimos tiempos en Estados Unidos, pero ya en California, denota esa búsqueda de la parte más hispana de Estados Unidos y luego su experiencia en México. La temática de la poesía de Luis Cernuda encuentra en la soledad cultivada a lo largo de la existencia del poeta un reflejo que frecuentemente se ve proyectado en los versos cernudianos. Entre los otros y tú, entre el amor y tú, entre la vida y tú está la soledad, mas esa soledad que de todo te separa, no te apena. ¿Por qué habría de apenarte? Cuenta hecha con todo, con la tierra, con la tradición, con los hombres. A ninguno debes tanto como a la soledad. Poco y mucho lo que tú seas, a ella se lo debes. La primera conciencia que tiene es la conciencia de soledad, la conciencia de destino solitario. Y él va no solo a tomar conciencia de su soledad a través de la poesía, sino que va a hacer de eso un arma y un rasgo de su carácter como poeta. Él tiene ese poema magnífico del soliloquio del farero, en que habla de llenar la soledad con la soledad. Y esa imagen, que en realidad es la imagen del poeta romántico, es lo que hace de alguna manera refrescar y llenar de nueva intensidad el mito del poeta romántico, del poeta solitario, por una parte, y del poeta en conflicto con el mundo, por otra. Del poeta frente al mundo, del poeta que se siente en reacción frente al medio siempre. Él, por otra parte, es consciente desde muy pequeño que él no ve el mundo como los demás, que su hiperestesia, su capacidad de percepción de los colores y de los olores y de los sonidos le hacen ver en la realidad algo más. Él lo comenta incluso en un episodio del año 24, cuando él, haciendo el servicio militar, va montado a caballo fuera de Sevilla, dice de pronto, me deslumbré, vi otra realidad, que no era la realidad que yo percibía cada vez. Pero eso, sin lugar a dudas, va a crear en él un sentimiento de soledad profunda. El sentimiento de soledad que él vive ya cuando niño, pero no agónicamente. Él es un niño retraído, un niño solitario, un niño que contempla el cielo de Sevilla, un niño que contempla brotar las flores y las plantas, que tiene un sentido muy radical de las cosas. Pero evidentemente ese sentimiento de soledad va a ser un sentimiento muy radicalizado cuando él no consigue la aventura de la experiencia amorosa, la consumación del amor. El itinerario existencial de Luis Cernuda está regido por una máxima que el poeta lleva hasta sus últimas consecuencias. Carácter es destino. Hay una frase que repetía y que de alguna manera los críticos cuando abordan su temperamento también la suelen repetir, que es aquella de carácter es destino. Ese carácter solitario, ese carácter difícil le hizo probablemente contar un destino difícil y un destino solitario. Pero él lo asumía con orgullo y no solo lo asumía con orgullo, sino que probablemente su poesía se benefició de ello y los lectores nos hemos beneficiado de ello porque hemos encontrado de pronto el territorio de un solitario absolutamente insobornable a cualquier tipo de concesión, una persona que es enormemente dura con el medio pero que también es muy dura consigo mismo y que va a estar durante toda su vida y durante toda su poesía porque los dos confluyen muy preocupados por el carácter perentorio de las cosas. Atravesada por una constante referencia al tema amoroso, la poesía de Cernuda convierte el deseo en una realidad que justifica su existencia. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad del vida en medio pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba. El amor es el gran tema de la poesía de Cernuda. Hay otros subtemas pero el gran tema es el amor. Él no entiende la vida sin amor. Él entiende que la existencia y la libertad consisten en poder proyectarse, relacionarse con otra persona iguales en deseo, iguales en libertad, iguales, ese sentimiento de la igualdad de las dos mitades que se funden en la relación amorosa yo creo que Cernuda no la llegó a encontrar nunca. Él a veces tiene épocas felices en su relación amorosa desde un punto de vista físico, corporal o sexual pero sin embargo Cernuda buscaba mucho más que eso. Él buscaba una persona con la que pudiera compartir plenamente su vida y no la encuentra. El discurrir del tiempo, el efecto corrosivo del mismo en nuestra existencia son también preocupaciones recogidas en la poesía cernudiana. Sabemos que Cernuda en un fragmento que cerraba la primera edición de Ognos escrito sobre el agua explicaba que lo que a él le causa una gran angustia y lo que le lleva al ámbito de la poesía es su experiencia en el tiempo y en la temporalidad. Él dice que en el tiempo de la infancia, en ese paraíso perdido el tiempo no pasa. Uno vive en una especie de eternidad. Luego, efectivamente, la caída del paraíso, la época adulta, darse cuenta de la vida y de sus problemas da una noción de tiempo totalmente distinto. Evidentemente, esa concepción del tiempo como algo que nos devora, que va pasando por nosotros, que va agotando la vida, que causa angustia forma parte del pensamiento cernudiano. Cernuda es un poeta que aspira, y él en eso es enormemente lúcido. Y ahora que han pasado los años y vemos que el tiempo le ha dado de qué manera la razón, él pretendía dirigir su poesía a un poeta futuro, o un lector futuro. Sabía que su poesía no era del tiempo que la estaba escribiendo, sabía, y la verdad que conmueve y estremece comprobar hasta qué punto lo pudo ver así. Sabía que su poesía iba a ser mejor entendida en años posteriores. Y así ha sido. Cernuda, que era un poeta menor en gran parte de las historias de la literatura española de su tiempo, hoy es el poeta más influyente, el poeta más vivo, el poeta de mayor presencia, porque en la poesía española inaugura una manera nueva de decir y porque es capaz de unir lo sensual, lo sensorial, lo que es enormemente rico, con lo meditativo, con lo reflexivo. Y eso no se había conocido en la poesía española hasta la publicación de sus poemas. La mañana del 5 de noviembre de 1963, el cuerpo de Cernuda yace muerto, víctima de una insuficiencia cardíaca, en la habitación de su residencia mexicana de Coyoacán, habitando por siempre un olvido nunca consumado por cuantos han tenido ocasión de acercarse a su poesía. Donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insaunias, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor ángel terrible no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Amén. 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 Amén.